A ver si alguna vez no te pasó esto. Estás trabajando, estás trabajando toda la tarde en una parte de tu modelo súper, súper, súper compleja. De repente es muy pesada para tenerla en pantalla y la apagás, la ocultás. Seguís trabajando como si nada y después pones mostrar todo, desocultar todo, es decir, te tiene que mostrar todo lo que hay. Pones unhide all y no aparece. Y no aparece. Te entras a desesperar. Unhide all, unhide all, te tiene que mostrar todo. No anda, no anda el SketchUp. No es que no anda, pero si te pasó, quedate que te voy a mostrar por qué te pasó. Y además te voy a enseñar una herramienta, mi herramienta favorita de SketchUp, que nos va a ayudar a que esto no nos pase nunca más. Un 3D de arquitectura tiene muchísimos integrantes que hacen a la totalidad del modelo. Y como en toda comunidad, donde hay muchos integrantes, hace falta cierta organización. El SketchUp tiene una herramienta maravillosa que es el Outliner o el esquema, que cuando vos abrís el SketchUp, debería aparecer acá en la bandeja predeterminada o en el Default Tray y no aparece. Sin embargo, vos siempre la podés traer desde acá. Window, Default Tray, Outliner. Bueno, hace poco salió el SketchUp 2020 y yo para ver qué cosas nuevas traía, estuve mirando videos de YouTube y me encontré con que una de las novedades que traía era el Outliner, un sistema de organización maravilloso y que nos iba a solucionar la vida. Y la verdad que sí, es un sistema de organización alucinante. O sea, está muy bueno poder trabajar con el Outliner. El tema es que no es de esta última versión. Cuando el SketchUp era de Google, ya existía el Outliner. Ha cambiado un poquito, sí, pero ya existía. Así que si a partir de ahora sentís que el Outliner te cambia la vida, pensá que te podría haber cambiado la vida desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, pero hablemos del Outliner. Cuando yo enseño SketchUp en la facultad, antes de escribir mi nombre en el pizarrón, enseño esto que te voy a enseñar ahora. Vamos al SketchUp 2020, pero acuérdate que esto lo podés hacer en cualquier SketchUp. Vamos a traer el Outliner o esquema, de nuevo. El Outliner es como un explorador del contenido de mi archivo. Pero tiene un problema. No trabaja con geometría, trabaja solamente con objetos. Los objetos son o grupos, o componentes, o imágenes, o planos de corte. Pero la geometría suelta, es decir, la geometría esta que vos dibujas acá, no aparece dentro del Outliner. Hablemos primero un poquito de geometría. Y para entendernos mejor, yo voy a definir a esta geometría que está acá fuera de ningún grupo. Es decir, no pertenece ni a un grupo, ni a un componente, ni nada. Es una geometría que está acá solita, sueltita. Yo a esta la llamo geometría huérfana. Siempre la llamé así. ¿Por qué la llamé así? Porque es una geometría que no tiene nombre, no tiene identificador. No hay forma de identificarla. No hay forma de identificarla con el Outliner. Obviamente vos la podés seleccionar. Pero nunca desde el Outliner. Fíjate este caso, por ejemplo. Yo tengo esta geometría de acá, que también es geometría huérfana. Si yo la copio, pero a esto lo agrupo, aparece inmediatamente acá ese grupo. Si yo a este lo vuelvo a copiar, me aparece un segundo grupo. Y a su vez, yo puedo desde el Outliner seleccionar uno u otro, simplemente haciendo clic. Esta característica de los grupos y los componentes que hace que se vean en el Outliner, ya es una razón más que importante para empezar a agrupar nuestra geometría. La geometría huérfana tiene el problema de que es muy pegajosa. Es como esa gente que se te acerca en el boliche, se te va bien cerca. Hola mamita, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y vos le decís, andate, andate. Y no se va, y no se va. Hola mamita, ¿está bonita? Ah, qué bonita que está mamita. ¿Querés vamos a tomar un trago a la barra? La geometría huérfana tiende a pegarse con otra geometría huérfana. Y esto no está bueno. Ya lo hemos visto millones de veces. En cambio esto, con un grupo, no pasa. Vos pones el grupo ahí y cuando querés lo sacás. Entre grupos, obviamente tampoco pasa. Y entre grupos y geometría huérfana no pasa. Pero la geometría huérfana no aparece en el Outliner y yo no la puedo seleccionar. Así que a partir de ahora, siempre que terminemos de hacer algo con este tipo de geometría, la vamos a agrupar. Para agruparlas tenemos dos opciones. O hacer un grupo o hacer un componente. Si yo hago un componente, fíjense que también aparece en el Outliner, cuando yo lo copie, todos estos elementos van a guardar relación entre sí. De manera tal de que si yo entro en el contenido del componente y lo modifico, se van a modificar todos los componentes. En cambio esto con un grupo no pasa. Supongamos que esto volvió a ser geometría huérfana. Yo lo convierto en un grupo y lo copio. Si yo modifico cualquiera de estos, los otros no se modifican. Esto es bastante básico, pero sé que hay gente que no lo sabe. El punto es, ¿por qué todos los objetos se llaman group? Si yo tengo un nuevo objeto, también se llama group. Si yo copio esto, X cantidad de veces, se van a llamar todos group. Es decir, que hasta ahora, el Outliner, para lo único que me sirve, es para seleccionar a Laura. Porque si yo hago clic en este grupo, y no sé cuál grupo estoy seleccionando. O si hago clic en este grupo, no sé qué grupo estoy seleccionando. Entonces acá es muy importante que yo pueda empezar a nombrar estos grupos como corresponde. Para nombrarlos, podés hacer clic y ponerle el nombre que vos quieras. Entonces, cubo rojo. Claro, yo le puse cubo rojo, pero ahora no sé cuál es de todos estos porque lo quería pintar de rojo. ¿Cómo hago para seleccionarlo? Vengo y lo selecciono acá. Ahí está, cubo rojo. Ahí estamos a pintarlo de rojo. Entonces, fíjate cómo yo muy fácilmente pude identificar el objeto sin necesidad de tocarlo en pantalla. Fíjate este caso. Bueno. Ya terminé de modelar. La cuestión es que necesito seleccionar todos los rojos porque me quedaron bajitos. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar todos los rojos y subirlos un poco? Bueno, muy fácil. Vengo acá al Outliner y le pido que solamente me muestre los que se llamen cubo rojo. En este caso con cubo ya alcanzó porque no tengo otros que se llamen cubo. Y fíjense, lo único que yo veo en el Outliner son los objetos que se llaman cubo rojo. Yo puedo seleccionar el primero y el último y se han seleccionado todos los cubos rojos. La pregunta es, ¿qué hubieses hecho si no tenías el Outliner? Si no tenías el Outliner, no te hubiese quedado otra más que hacer clic, 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 clic. Entonces, como verás, el Outliner empieza a ser una herramienta bastante, bastante importante. Mirá otra cosa. Supongamos el caso de haber hecho esta carpintería y voy a hacer algo que en realidad no se hace. Voy a nomenclar cada uno de los grupos que está adentro. Entonces, a este le voy a poner vidrio 1. A este le voy a poner vidrio 2. Si yo quisiera ahora agrupar esta ventana en un solo elemento, lo que tendría es todos estos elementos adentro de un nuevo grupo que se va a llamar como ventana. Y fíjense qué interesante en el Outliner porque veo la ventana con todos los subgrupos que veo adentro. Inclusive yo tengo ahí esta flechita para minimizar el contenido de esa ventana. De ese grupo en realidad. Pero supongamos que al agrupar la ventana la agrupe mal. Lo voy a volver a hacer y hago esto. Mirá, selecciono el muro también que no es parte de la ventana. Y hago botón derecho, Make Group, Ventana. Sin querer me ha quedado este elemento. El elemento muro me ha quedado dentro de mi grupo ventana. De manera tal de que cuando yo copie esta ventana me la va a copiar con el muro. Y yo no quiero eso. Yo quiero que me copie solo la ventana. Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Bueno, se podría solucionar de varias formas. Hay muchos que lo explotan y vuelven a hacer el grupo pero sin el muro, etc. Fíjense con el Outliner lo fácil que es. Yo lo selecciono, lo arrastro y me lo llevo arriba donde está el nombre del archivo. No lo pongo ahí porque si lo pongo ahí me lo va a meter adentro de Laura. Ahí. Y entonces fíjense como ahora yo tengo el muro por un lado, la ventana por otro lado, Laura por otro lado y todos felices. Fíjate también que interesante esto. Yo puedo seleccionar la ventana, ponerle botón derecho y ocultar. Si yo la oculto, en el Outliner la sigo viendo pero con el ojito cerrado. Esto está muy bueno. O inclusive yo la podría haber prendido y apagado desde acá. Inclusive también lo que puedo hacer es bloquearla. Yo la puedo bloquear para que no se seleccione. Yo le pongo Lock y ven que aparece con el candadito de manera tal de que yo por más que seleccione todo esto me va a mover solamente el muro. La ventana no porque está bloqueada. Botón derecho Unlock para desbloquearla. Ahora fíjate esto. Si yo entro en el grupo Ventana y suponete que oculto el marco de la hoja 1, 2 el vidrio 1 y el vidrio 2 todo esto lo oculto. Pero lo voy a ocultar desde acá. Hide es lo mismo en realidad pero lo oculto desde acá. Perfecto. Salí. Y también vamos a ocultar a Laura. Y supongamos que yo no tengo el Outliner y yo digo bueno quiero volver a tener en pantalla todo lo que tenía antes entonces voy a Edit Unhide All o mostrar todo y solamente aparece Laura y el contenido en mi ventana no aparece. Y acá vos te desesperas. Es lo que te mostraba al principio ¿te acordás? Nunca vas a poder hacer Unhide All y que te aparezca algo que está oculto dentro de un grupo. Ese es el motivo por el cual antes no lo podías desocultar. Fijate los elementos están ahí no han desaparecido pero nunca vas a poder hacer un Unhide All si no estás adentro del grupo en donde hiciste el Hide. Entonces para eso yo tengo la opción de o bien entrar en el grupo a donde están los elementos ocultos y poner Unhide All y ahí si van a aparecer. O bien ir al Outliner buscar cuáles son y prenderlos. Ojo si estás trabajando en otra versión de SketchUp que no sea la 2020 no vas a tener el ojito acá al lado pero vas a poder seleccionar el objeto y hacer botón derecho Hide o botón derecho Unhide según el caso. Hay otra opción que suelen usar mucho que es Show Hidden Geometry fíjense que ahora en el SketchUp 2020 divide la geometría huérfana la que vimos al principio de los objetos es decir de grupos y componentes es decir que yo puedo pedirle que me muestre los objetos que están ocultos y la geometría que está oculta fíjense Laura es un objeto en este caso me trata siempre como un objeto vamos a ocultarla ahí la oculté si yo vengo acá y le pongo Show Hidden Geometry no la voy a ver a Laura pero si yo vengo acá y le digo Show Hidden Objects es decir mostrar objetos ocultos aparece Laura con un caso de geometría huérfana por ejemplo este cubito que es geometría huérfana no trabajen con geometría huérfana agrupenlo inmediatamente pero suponiendo el caso botón derecho Hide desapareció si yo acá pongo Show Hidden Geometry la voy a ver ¿para qué sirve esto de que me muestre la geometría oculta? porque yo la puedo seleccionar también yo puedo hacer botón derecho por más que esté oculta y decirle Unhide o lo mismo con esto puedo hacer botón derecho y decirle Unhide para eso sirve que me muestre la geometría oculta o los objetos ocultos entonces volviendo a nuestro caso si yo hubiese tenido prendido Show Hidden Objects o Show Hidden Geometry ahí por ejemplo no lo tengo ahora sí lo prendo para que lo vean Show Hidden Objects porque son objetos los veo yo los podría seleccionar pero por más que yo le ponga botón derecho no me aparece el Unhide ¿por qué? porque tengo que estar dentro de ese grupo así que ojo ojo para poder desocultarlos tengo que entrar en el grupo y ahora seleccionarlos y ponerle botón derecho Unhide es mucho más cómodo desde el Outliner por eso es que antes no me aparecían estos parasoles este modelo es de unos alumnos míos de hace unos años atrás su modelo de tesis fíjense vamos a explorar esto desde el Outliner miren los nombres está nombrado no dice es todo está todo nombrado muy bien yo tengo un objeto edificio tengo la iluminación del entorno el mobiliario urbano las plazas etcétera los árboles esquemáticos y dentro del grupo edificio yo tengo escuela hay uno que se llama group no se puede ser absolutamente prolijo en esto estaría bueno pero a veces también es una pérdida de tiempo hay que saber discriminar cuándo ponerle y cuándo no en este caso este group no sé que es ese solado que está ahí le podríamos poner acá solado gimnasio lo que fuera pero que había pasado fíjense yo había entrado en el grupo edificio y había seleccionado los parasoles y había ocultado los parasoles después salí del grupo en este momento yo podría hacer un unhide last o mostrar último y en este caso si me los va a mostrar porque fue lo último que yo oculté lo que pasa es que yo también les oculté los árboles esquemáticos entonces ahora los parasoles ya no son más el último objeto el último objeto son los árboles esquemáticos si yo pongo unhide last me aparecen los árboles esquemáticos pero ya no puedo volver a poner unhide last porque el último es uno solo fue el último entonces ya no tengo forma de que me aparezcan los parasoles que están ocultos ahí ven edit unhide all y no van a aparecer nunca en la puta vida salvo que vos vengas acá y le pongas unhide o le prendas el ojito o lo que quieras viste te gustó el outliner es una herramienta ideal para trabajos de arquitectura ojalá adoptes esta herramienta de acá en adelante vamos a hacer el sorteo y enseguida te explico cómo hacer para participar en el sorteo de este video muy cortito no te vayas bueno acá lo tengo cinco premios acuérdense que los tres primeros son ganador y suplentes ahí estamos el resultado es josej ay josej no lo siento en el alma pero no pusiste el emoji así que vamos al que sigue mister sin chiste mister sin chiste todo se va al carajo ese es tu comentario muy bien sos el ganador sos el ganador después adriel sánchez es el primer suplente y facundo sosa el segundo suplente mister sin chiste comunicate conmigo dale tengo anteojos nuevos hoy los fui a buscar y no me los saco ni para dormir así que ese va a ser el emoji para el sorteo de esta semana te pones el emoji cuál el de los lentes el de los lentes solo los lentes ninguna carita los lentes y con ese participamos y en el próximo video hago el sorteo ojalá que te haya gustado y que hayas aprendido te dejo de este lado el botón para suscribirte y de este otro lado un par de videos que seguramente te van a servir algo vas a aprender siempre hay lugar para aprender gracias por estar ahí chao y y Gracias por ver el video.